Somos parte de un mismo proyecto y la verdad que la continuidad de buenas prácticas y buenas políticas públicas hay que seguirla sosteniendo en el tiempo y empezar a pensar en nuevos desafíos. Yo lo decía tu colega anteriormente, él hablaba de una inclusión, arranca el discurso haciendo mucho en cambio en la inclusión, yo le denominaría cercanía al vecino. Y la cercanía merita esto, nuevo desafío, nuevo paradigma, abrirse al futuro y que Posada esté a la altura de una ciudad capital, de una provincia inmersa en un contexto regional que también demanda un crecimiento y proyecciones constantes.